... ...que la comida sana les dibuje una sonrisa... ...ahora vamos a hacer una palmera, ¿vale?, hecha con fruta... ...es lo que intentan inculcar en ese taller de cocina para niños... ...organizado por el Ayuntamiento de Gines en Sevilla... ...y lo hacen como a ellos más les gusta, jugando... ...porque a ellos les entra por los ojos, una cosa que te entra por los ojos... ...también te entran ganas de comértelo... ...ver la comida de una manera diferente, divertida... ...y así aprenden cosas como... ...que las verduras nos hacen que nos pongamos fuertes... ...no solamente hay que comer cacao, sino leche, pan, fruta, verduras... ...para no comence gorditos, para no tener enfermedades... ...porque la obesidad es uno de los grandes problemas a combatir... ...en la población infantil española, casi uno de cada dos niños... ...un 45% sufre exceso de peso, según alerta el Ministerio de Salud... ...y eso hay que combatirlo desde casa... ...a pesar de los frenéticos ritmos familiares. Pues igual de rápido, da una mandarina, ¿no?, que se pela rápido... ...que un paquete de patatas. La mandarina es muy buena para los resfriados... ...ayuda a que no nos resfriemos tanto, ¿vale? Con la lección bien aprendida, estos niños vuelven a casa... ...y en sus cabecitas, un firme propósito. ¡Vamos a comer, Salud! ¡Bien! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, no! ¡Venga, venga, venga, venga! Gracias.